La luna 27 minutos han pasado a las 8 de la mañana, esto es Buen Día América y nos vamos con Walter Carrasano. Y sí, gracias Adrián, y la verdad que los viernes hemos elegido así de alguna manera para atraer aquí a este pequeño espacio el encuentro con nuestros grandes artistas y obviamente hablamos de los artistas tucumanos. Y la presencia que tenemos el día de hoy es realmente importantísima, estamos hablando de Coqui Sosa, sobrino de Mercedes Sosa. Coqui, ¿cómo te va hermano? Qué buen día, saludarte en esta jornada. Hola querido, bueno, si la gente supiera cómo nos conocemos nosotros y que no perdés las buenas mañas, diría, de hacerme madrugar. Totalmente, ¿no? Y sobre todo eso, siempre madrugando con Coqui de hace muchísimos años, la verdad, y es un gusto, un placer poder contar con tu presencia el día de hoy, de hablar de estas cosas lindas, de tu personalidad musical. Contanos, ¿qué está haciendo Coqui Sosa en este momento? Bueno, acá estoy, por supuesto, siempre activo, a pesar de la pandemia, de estar en casa hoy, mirá, no podemos estar presente ahí en el estudio, pero estoy acá con la tecnología, bajo el amanecer tucumano, con la guitarra, el poncho, con las ganas de siempre, trabajando muchísimo con la música, desde la producción, desde lo que se puede hacer a través de internet, que no es poco, al contrario, es mucho en cuanto a la difusión, la promoción, el reafirmar los pensamientos, las canciones. La verdad que se hizo largo, a mí me agarró en Israel, te imaginas la pandemia. Sí, recuerdo, es verdad. Entré casi, casi, se viene cerrando la puerta, entré por el huequito, ya voy con tres, cuatro cuarentenas encima, pero bueno, tratamos de llevar lo mejor posible, con mucha actividad en la gestión cultural, yo estoy director de cultura en la Universidad Tecnológica, estoy trabajando en coordinación también en la Municipalidad de Bellavista y en la Escuela de Arte Popular de Monteros. Mucha actividad. Sí, 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 y hablando con los amigos los días viernes a las ocho de la mañana, con la guitarra en mano. Y no tan solo hablando eso, porque de pronto nos contás todo esto, y queremos saber, obviamente, en esta fase tan importante que estás viviendo allí en tu casa, en tu estudio, porque tenés un estudio personal, lo que podemos apreciar allí, esto de poder cantar estas cosas tuyas, ¿eh? ¿Qué te parece? ¿Te podemos escuchar y compartir este buen momento con vos? Y con toda esta audiencia maravillosa de América Tucumán, vamos. Por supuesto, ahí estamos. Vamos con la Zambita de Alma García, una gran autora tucumana que hace muchos años no fue, pero nos dejó la obra de ella. A ver. Quiero volver a mi tierra, para estrecharme en sus brazos, para decirle a la luna, mi orgullo es ser tucumano. Tierra del viejo algarrobo, que a San Martín dio descanso. De las fatigas y luchas en la ramada de abajo. De las fatigas y luchas en la ramada de abajo. Por Tucumán, la alegría, devolverá a mis paisanos. Quiero volver a mi tierra, de mi pasión y mi canto. Y por el sol y la caña decirle soy tucumano. Quiero morir en mi tierra, con los orzales cantando. Que me entierren en la maicha, para volver vidaleando. Que me entierren en la maicha, para volver vidaleando. Tocos, jazmines y azarés, perfumarán mis recuerdos. Cuando le cuente al cochuna, y en el ciambón lo hagan canto. Cuando le cuente al cochuna, y en el ciambón lo hagan canto. Por Tucumán, la alegría, devolverá a mis paisanos. Quiero volver a mi tierra, de mi pasión, de mi pasión y mi canto. Y por el sol y la caña decirle soy. ¡Tucumano! ¡Bien! ¡Excelente! Querido Coqui, la verdad que para nosotros, recordando estas interpretaciones. Y obviamente que hablamos que ese puño y esa letra tiene una autoría especial, me imagino. ¿Es así o no? Sí, sí. Bueno, la Zambita es de Alma García. Es una zamba que yo la cantaba mucho cuando estaba lejos de Tucumán. Ahora que estoy acá, la canto también con muchísimas ganas, porque nos cuenta mucho. Nos identifica, ¿no? Ese entendimiento tucumano. Y bueno, todo lo que uno siente por la tierra de uno, ¿no? Yo soy orgulloso embajador de la marca Tucumán. Por eso siempre estoy con el ponchito, con la marca Tucumán. Me parece que es muy importante consolidar y rescatar nuestra Tucumanía, nuestra identidad y las raíces, por supuesto. Y sobre todo esto, ¿no? Porque dentro de lo que hace el contexto de tu personalidad, que viene de una descendencia nada más y nada menos que nuestra querida y recordada Mercedes Sosa, habla a las claras de eso, ¿no? Que estás identificado de esta manera, ¿no? Siguiendo ese legado que te dejó la tía Mercedes. Sí, sí, sí. Porque es un continuar, ¿no? Es un caminar. Esto es como una posta que uno va tomando. Lo decía siempre Don Atahualpa Yupanqui. No es para la vanidad de uno. Es para continuar traduciendo la tierra, ¿no? Claro. Es un orgullo muy grande. Y vos sabés que vamos a hacer un homenaje, un tributo a la tía Mercedes con mi hermano, el Claudio, que ahora lo vamos a traer de Buenos Aires la semana que viene. Qué bueno. El jueves que viene sale por streaming en este evento que ya es muy importante a nivel internacional, que es la Semana de la Ingeniería, de la UTN. Sí. Así que vamos, después de un año, casi dos años, que nos cantamos con el Claudio, venimos ensayando con la tecnología por Zoom, por Internet, pero con el compromiso de mantener siempre vivo también el recuerdo. A ver, en el caso de la tía Mercedes, que no fue una compositora, pero fue una gran cantora, fue una gran... Ella elegía un repertorio que era muy, muy significativo, y ese repertorio hoy está vigente. Sí. Pasaron las modas en los 90, pasaron todo el jolgorio, como decía Yupanqui, y hoy la obra de Yupanqui, del Chivo Valladares, de Cuchi Greizamón, de tantos artistas que estaban casi olvidados por esta historia de generar marketing en todo, no pudo con la música, con el arte popular. Mañana es día del folclorista. Sí, así es. La 29 de mayo, así que yo te agradezco mucho que además me invite... Pero ese era el motivo, ese era el motivo, la razón, obviamente, para anticiparnos a esta celebración. Así que bueno, Cuchi, la verdad que en algún momento dado, vamos a ver si tenemos la posibilidad, ya que se acomode toda esta situación que estamos viviendo de pandemia, contar con tu presencia también acá en nuestros estudios, y de alguna manera también ampliar un poquito más el contenido de tu repertorio y de ese contexto especial que tenés en cuanto a tus creaciones musicales. Agradecido, agradecido por tu presencia el día de hoy, y la verdad queremos escuchar algo más, como de alguna forma para ir cerrando esta nota, esta introducción. Yo voy cantando, ustedes vayan, vayan cuando quieran, se van yendo, yo me quedo acá a cantar porque ya que me levanté temprano, tengo un mate en la mano y ya sigo, seguimos acá hasta mañana para esperar el día del folclorista. Un abrazo inmenso, gracias América Tucumán, mirá que lindo que ustedes nos cuenten de nosotros, del interior, y que nos vayan enlazando. En estos tiempos de pandemia la comunicación es muy importante, así que ahí estamos, por supuesto, cuidándonos, tratando de sobrellevar esto que es tan difícil para todos, pero bueno, hay que seguir, hay que cuidarse, hay que hacer caso. Y te pedimos ahí, la interpretación. Noche de Cucumán, luna de Tafín, ¿quién pudiera volverse para esos cerros allá de mí? Zambas para bailar, arpa, bombo y violín, recuerdos y esperanzas en los pañuelos allá de mí. Zambas para bailar, arpa, bombo y violín, recuerdos y esperanzas en los pañuelos allá de mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!